¡Guau! ¿Qué haremos primero? ¡Dime! ¡Dime! Sabía que te gustaría. ¡Vamos! Te mostraré la ciudad. No hay tiempo para eso. ¡Ven a brincar! ¿A dónde conduce esto? ¡Arriba! ¡Yo primero! Está bien. Esto es... Nunca los ositos quieren hacer todo esto conmigo. Tú eres perfecta para las aventuras. Menos charla y más acción. ¿Sabes? Conseguir las hojas floridas del arco iris es lo más fascinante que me sucedió en toda la vida. ¿Podrías ayudarme a remar más fuerte, por favor? Bueno, la primera vez que hice pastel de queso fue fabuloso. Pero ¿cómo no habría de serlo? ¡Es queso y pastel! ¡Juntos! ¿Podrías pedalear un poco más fuerte, por favor? Debo admitir, Divertocito, que te ves muy bien. Gracias, Armoñosita. Es que quiero verme muy brillante hoy. Estoy sorprendida. Casi siempre haces cosas divertidas que te ensucian. Bueno, es un día importante. Hay que tener un poco de autocontrol. ¡Oh, mira! ¡A surfear! ¡Divertocito! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Quién tiene ganas de jugar en el arco iris? ¡Woo! ¡Wii! ¡Qué divertido! ¡Oh, no! ¡Oh, cariño! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Me iré a sentar. ¡Oh, pobre Kylie! Mejor que te sientes y descanses. Gracias, Madison. ¿Volvemos al arco iris? ¡Sí, por supuesto! ¡Vamos! ¡Ahora! ¿Estás bien? Sí. Creo que no estoy lista para patinar sobre arco iris. ¡Una deliciosa limonada! En mi cómodo sofá. ¡Y mi equipo favorito! ¿Están listos? ¡Estoy listo! Muy, pero muy listos. ¡Jamás estuve tan listo! Muy, pero muy listos. Oye, continúa. El partido comienza en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buen pase! ¡Perfecto! Me pasé el día entero buscando buena comida. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Sí, así es! ¡Qué delicia! ¡Qué suerte que vine! ¡No hay nada peor que mirar dulcebola a solas! ¡Sí, hay un par de cosas! ¿Qué? ¿Tienes hambre, gruñosito? ¿Por qué no me lo dijiste? ¡Ah, esto te va a gustar! ¡Es bueno para la digestión! ¡Y lo pierden! ¡Los osos esplendorosos retoman el control del balón! ¡Ah, sí, esplendorosos! ¡Esplendorosos! Oye, mira. ¿Seguro que ese panel solar está funcionando? Porque yo podría agregarle algo de luz. Más sol haría estallar el partido. ¡Detente, divertocito! El televisor tiene muchos años. Un poco más de sol realmente lo haría estallar. ¡Hupocus! Mejor me siento y dejo de hablar. Mira, tú, monstruito, haz lo que quieras. Yo voy a jugar con ellos, ¿está bien? ¿Está bien? ¡No! ¡No está bien! ¡No, no, no! ¡Ay, no está bien, no está bien! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, qué! ¡Quítate! ¡Uh! ¡Wow! ¡Hola, gruñosito! ¡Oh, vamos! ¡Busca tu tabla ahora! ¿Qué? ¿De veras? ¡De veras! Oye, eh... ¡Divertocito! ¿Puede jugar con nosotros? ¡Claro! ¿Pero no íbamos a correr la carrera de sillas, rayosito? ¡Oh, sí! ¡Busca tu! ¿Rayosito? ¡Qué nombre tan divertido! Pero... Pero... Yo soy divertido. Sí. Ustedes dos deben divertirse mucho juntos. Ah, sí. Ah... Nos divertimos. Oh, cierto, lo olvidaba. Aiden quiere jugar carreras con las sillas. Pero no tengo una, así que... ¿Por qué no van ustedes dos si yo los alcanzo después? Estoy de acuerdo. Tú ve... A divertirte con rayosito. ¡Guau! Eso parece... Asombroso. ¡Ay, abuela! ¡Venga! ¿Ah? ¡Monstrito, baja de ahí! ¡Monstrito, ven a jugar conmigo! ¡Monstrito, mejor vete! ¡Monstrito, bájate de ahí! ¡Ya me cansé! ¡Guau! ¡Monstrito, mejor me voy! ¡Gruñocito! ¡Aiden! ¡Deténganse! ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¡Basta! ¡Deben detenerse! ¿Estás bien? Bueno, me dolió un poco el golpe, pero... El sabor es genial. ¡Guau, divertocito! Gracias. Eh, sí. Gracias, amigo. No, no me agradezcan. Yo... Lo siento. Aguarda. ¿Es a él o a mí? A ambos. Perdón, gruñocito. Me comporté muy mal contigo. Cierto. Sé que estuve muy gruñón estos días. Pero este niño me mostró que la diversión puede ser... ¡divertida! Ositos, mi guía para campamentos indica... Que no importa la distancia a la que se encuentre el campamento. Si pasas la noche en una tienda al aire libre, obtienes el sello de campista. ¡Ja! ¿Lo ven? Fui un gran cariñosito campista. Yo siempre marcaba el ritmo. ¿Ningún cariñosito te dijo que tu ritmo estaba fuera de tiempo? ¿Qué dices, maravillosita? ¿Te agrada este lugar para que armemos el campamento? Sí, por favor, di que sí. Divertosito, ya me cansé de tanto caminar. Bien. Sí. Ahora, la guía para campamentos dice que debemos armar la tienda. Muy bien, cariñositos. Todos juntos. Uno, dos, tres. ¡Sí! ¡Ya casi! Estoy cansada, exhausta. Este campamento está agotándome. ¿Ustedes saben cómo armar esto? Bueno, creo que su respuesta fue un no. No. Vamos, cariñositos. ¡No! ¿Te encuentras bien, pequeña? ¿Maravillosita? ¡Sí! ¡Maravillosita! ¡Ayuda! ¿Estás bien? Creo que sí. No sé si eso fue algo divertido o terrible. Eso me sucede todo el tiempo. No creo que podamos dormir aquí. ¡Hey! ¿Bromean? Dejen este asunto al experto. ¡Te salvaré, gruñocito! ¡Con cuidado! ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Aaah! Lo siento. Bien. Armaremos la tienda de campaña después. Y encenderemos el fuego ahora. Por supuesto que sí. Yo me encargaré. Hola, cariñositos. Gracias por venir aquí tan temprano. Muchas gracias. Así está mucho mejor. Sé que todo esto es muy aburrido. Sí, claro. Muy aburrido.